En Puebla es muy común que a la gente se le toquen unos deliciosos esquites, elotes o bien chile atole después de las 6 de la tarde. Nosotros decidimos venir aquí a los elotes la vía y en esta ocasión estoy preparando unos deliciosos esquites. Lo primero que tuvimos que hacer fue rebanar el elote para así obtener los granos de maíz. Después pusimos el carbón para calentar aquí la cacerola. Posteriormente tomamos un poco de manteca, la dejamos en la cacerola y ya que estuvo derretida, entonces vaciamos los granos de maíz y dejamos que se frieran. Volvimos a echar más elote y para finalizar le pusimos un poco de agua junto con unas ramas de pasote. Los dejamos un rato cerrado con la tapa y ahorita la abrimos y estamos dando una checadita a ver cómo van los esquites para que posteriormente los probemos. Bueno, una vez que los esquites están listos, nos traemos de este lado y ahora sí atendemos a la clientela. Hola, buenas tardes, ¿qué te damos? Los esquites chicos. ¿Chicos? ¿Con mayonesa y queso? Bueno, de este lado tenemos la olla. Como verán, sale el vaporcito porque están muy calientes. ¿Los vas a querer con un poco de caldo o sin nada? La tapamos para que no se enfríen. Y de este lado vamos a tener la mayonesa. Esa ya está al gusto, hay gente que le gusta mucha mayonesa o poquita. ¿Qué tal la mayonesa? ¿Qué tal la mayonesa? ¿Así? Y para finalizar le vamos a poner queso añejo. ¿Bastante? En algunos lugares utilizan el queso blanco, pero es más común el queso añejo. Y los limones y el chile están en la otra mesa. Gracias. De este lado me encuentro con Carlos y en este tambo que ven acá está lleno de lotes porque aparte de los esquites también los venden solos, únicamente con mayonesa, queso y su picante. Oye, Carlos, estoy viendo que en este negocio hay gente de todas las edades. ¿Significa que es un negocio familiar? Claro, es un negocio familiar porque necesitamos mamá, mis hermanos, mi cuñado también viene a vender que es el que se encarga de hacer el panqué de lote, vendemos elotes, esquites. Y como ya te estaba contando que ya llevamos más de 60 años acá, empezó primero mi abuelita a vender en este lugar. Ella empezó vendiendo de ese lado. Bueno, aquí pasa todavía el tren, pero en ese entonces ya pasaba el tren con vagones de pasajeros. Y desde ese entonces es la tradición. ¿Cuántos elotes más o menos tienes aquí en el tambo? Acá son cerca de 500 elotes. ¿500 elotes? Sí, mira, si tú sacas un elote, está completamente, bueno, no está tan amarillo, está blanquito. Y el elote que ya es rezagado ya está más amarillo y más duro. O sea, lo probemos, comprobar. También cuando tú agarras un palito y le pinchas a sacar el elote, va a salir todavía como juguito. Ah, sí, es cierto. O sea, sale fresco el maíz y cuando ya es de días, el elote ya está más seco, ya no tiene sabor. Oye, ¿qué sentimiento te deja a ti saber que estos esquites, habiendo tantos en Puebla, son los más famosos? Pues me llena de gusto y alegría, ¿no? Saber que la gente nos prefiere y más que nada que nos conozca y que nos recomiende. Bueno, los elotes que ya están listos, ya lo único que vamos a hacer es ponerle el palito para ya servir a la gente. Entonces sacamos el elote que más nos llame la atención y le vamos a quitar la colita y las hojas que le sobran. Ah, tenemos que ponerle el trapo porque está caliente. Llevamos el palito. No entra. Uy, uy. Ya, ya que entró, ahora sí le vamos a emparrar mayonesa y queso. Toma la mayonesa, le pones acá y de ahí lo que tenemos que hacer es irla untando y esta mano lo que va haciendo es que las vas girando y entonces la mayonesa va quedando untada en todas las partes del elote. Con la mano, con una en barras y con otra mano rota. Una vez que el elote está completamente cubierto de mayonesa, entonces vamos a espolvorearle el queso para que ya se quede bien pegado. Y lo mismo, una mano espolvorea y la otra mano rota. Ya que está llena de mayonesa y queso, lo tenemos que llevar a la otra mesa, donde se tienen los limones y picante, que ya está al gusto. Bueno, una vez que ya le pusimos mayonesa y queso al elote, así como a los esquites, nos venimos del otro lado donde tenemos unos recipientes con limón y con picante al gusto. Ahora sí vamos a ponerle. Ahora sí el elote ya está, listo para comerse. Bueno, de este lado tenemos el chile atole, que huele muchísimo a epazote y a todas las especias que tiene. Lo servimos con un cucharón. Bueno, debe de quedar dentro del vaso. Y si se te escurre, pues le limpias, ¿no? Nada más hay que buscar ahora una cuchara. Ya eché el cucharón acá adentro. Oye, entonces tú eres de Tlaxcala. Somos de Tlaxcala. ¿Y viven en diario desde allá? En diario, en diario transportamos. Y eso es lo que la gente le llama la atención. Oye, porque si son de Tlaxcala, pues quédense allá. Pero no, o sea, ya tenemos acá a nuestros clientes, nos conocen y ya llevamos muchos años aquí. Bueno, y a lo mejor no es que se queden allá. ¿Y por qué no hacen al revés? ¿Por qué no se vienen para acá? Ya nos hallamos en Tlaxcala. Ya es, todo su vida está echada. Sí, ya. Oye, ¿de qué hora a qué hora están aquí? Llegamos acá a cinco y media. Desde cinco y media a doce de la noche. Doce de la noche ya nos tenemos que ir. Porque si es un poco largo el trayecto, son como cuarenta y cinco minutos de aquí hasta allá. Entonces sí nos tenemos que ir. ¿Vienen todos los días, de lunes a domingo? Sí, de lunes a domingo, todos los días. Así que no hay descanso para nosotros. No hay descanso. Bueno, eso está bien. Eso es malo para ustedes, pero muy bien para los que comemos el lunes, porque cualquier día podemos dormir con el chiquito. No les fallamos. Eso sí, no les fallamos. Nunca les fallamos. Ay, claro que sí. Así esté lloviendo, haciendo mucho frío, acá estamos. Ay, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. No, estamos... Bueno, ya que le puse el picante al gusto, ahora sí es momento de comerme todo lo que tengo aquí y es mejor darme prisa antes de que se enfríe. Bueno, este elote está súper rico y súper tierno. Se siente porque desde que le das la mordida a los granos del elote, están súper suavecitos. Ya fue suficiente por el día de hoy. Es hora de irme a mi casa. Mi nombre es Lilian Calderón y este es El Sabor de Acá. Bye. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.